¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! Furendo te está esperando y las maravillas que haces En tus medias de raso, luchando por nuestros derechos El viejo, rojo, blanco y azul ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! Todos contamos contigo y el poder que posees Poniendo todas tus fuerzas del lado de lo correcto Y nuestro coraje para cambiar ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! Aquí para luchar contra la fuerza del mal Y tu oportunidad no será negada ¡Mujer de la hora! ¡Con tus superpoderes! Estamos muy contentos de que estés de nuestro lado ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla!